Hola amigos de estrellas ahora, en este vídeo vamos a ver como los personajes de Walker, Ranger de Texas han cambiado luego de 30 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1993 y como lucen ahora en 2023. As lucen en 2023 los personajes de Walker, Ranger de Texas. N Mero 1. Sherry J. Wilson. Sherry J. Wilson conocido en la serie como Alex Cahill, es una actriz de televisión estadounidense. En la serie es asistente del DEA del condado de Tarrant. Alexandra Alex Cahill, con quien Walker luego sale durante algunas temporadas y finalmente se casa. Es una mujer fuerte, inteligente e independiente que a menudo brinda orientación y apoyo a Walker mientras aborda los casos. Alex Cahill interpretado por Sherry J. Wilson cuando ten a 35 aos, y as es como luce actualmente a los 64 aos de edad. N Mero 2. Clarence Hilliard. Clarence Hilliard, conocido en la serie como James Jimmy Tribbett, fue un actor y escritor estadounidense. En la serie es un sargento de Texas Ranger, socio y mejor amigo de Walker, y exjugador de FTBOL profesional de los Dallas Cowboys. Se le representa como un personaje ingenioso e ingenioso, con buen sentido del humor y amor por los deportes. También se demuestra que Tribbett es muy hvil en computadoras y tecnóloga, y usa su conocimiento para ayudar a resolver casos. A menudo hace referencias a la cultura popular y disfruta viendo deportes y pelculas de ACCN. Jimmy Tribbett interpretado por Clarence Hilliard, cuando ten a 38 aos. Lamentablemente, falleci en la noche del 28 de noviembre del 2022, después de una larga enfermedad, y as es como lucía a los 66 aos de edad. N Mero 3. Noble Willingham. Noble Willingham, conocido en la serie como C.D. Parker, fue un actor estadounidense de televisión y cine que aparece en MS de 30 Pelculas y en muchos programas de televisión. En la serie es un Texas Ranger veterano que trabaja de cerca con Cordell Walker antes de retirarse para administrar un pequeño restaurante y bar llamado C.D. Sbar and Grill. Es conocido por sus consejos sabios y paternales a Walker y su equipo, y a menudo se le pide que brinde su experiencia para ayudar a resolver casos. C.D. Parker interpretado por Noble Willingham cuando ten a 64 aos. Muri en 2004 de un infarto agudo de miocardio en Palm Springs, California, y as es como lucía a los 72 aos de edad. N Mero 4. Chuck Norris. Chuck Norris, conocido en la serie como Cordell Walker, es un actor estadounidense, campeón mundial de karate do en 1978, exmilitar y fundador de una asociación de su propio arte marcial. En la serie es el personaje central del programa y se lo representa como un agente de la ley H. Bill y altamente capacitado con un fuerte sentido de la justicia y un profundo compromiso con la protección del agente de Texas. Walker es un exmarine que sirvi en la unidad de reconocimiento del IT durante la guerra de Vietnam y fue criado por Suteo Paterno, un indio americano llamado Ray Fire Walker. Walker. Comparte los valores característicos de los alguaciles del salvaje oeste con Suteo, y es conocido por su destreza efe-sica, sus habilidades en las artes marciales y su capacidad para pensar con rapidez en situaciones de alta presión. A pesar de su duro exterior, también se muestra que Walker tiene un lado compasivo y, a menudo, hace todo lo posible para ayudar a los necesitados. Cordell Walker interpretado por Chuck Norris cuando ten a 53 aos, y ases como luce actualmente a los 83 aos de edad. N. Mero 5. Marco Sánchez. Marco Sánchez conocido en la serie como Carlos Sandoval, es un actor, productor y escritor estadounidense. En la serie es detective del departamento de Polica de Dallas y el mejor amigo de Trent Malloy. A menudo forma equipo con Walker y Trivet en casos. Carlos Sandoval interpretado por Marco Sánchez cuando ten a 23 aos, y ases como luce actualmente a los 53 aos de edad. N. Mero 6. James Belchick. James Belchick conocido en la serie como Trent Malloy, es un actor estadounidense nacido en la ciudad de Nueva York. En la serie es hijo de un pastor y ex alumno de artes marciales de Walker. Es cintur en negro en karate y dirige su propio dojo y agencia de protección. También suele formar equipo con Walker y Trivet en casos. Trent Malloy interpretado por James Belchick cuando ten a 33 aos, y ases como luce actualmente a los 59 aos de edad. N. Mero 7. Nia Peoples. Nia Peoples conocido en la serie como Sidney Cook, es una cantante y actriz estadounidense de RB y MSIKA Dance. En la serie es una ranger novata que se une a Walker en la SPTIM a temporada de la serie. Sidney Cook interpretado por Nia Peoples cuando ten a 38 aos, y ases como luce actualmente a los 61 aos de edad. N. Mero 8. Judson Mills. Judson Mills conocido en la serie como Francis Gass, es un actor estadounidense. En la serie es otra ranger novata que se une a Walker en la SPTIM a temporada de la serie. Francis Gass interpretado por Judson Mills cuando ten a 30 aos, y ases como luce actualmente a los 53 aos de edad. N. Mero 9. Floyd Red Crow Westerman. Floyd Westerman conocido en la serie como Raymond Ray Firewalker, fue un MSIko Dakota Sioux, activista Paul Pico y actor. Después de establecer una carrera como cantante de MSIka Country, MS Adelante en su vida se convierte en actor, por lo general representando a los ancianos nativos americanos en las películas y la televisión estadounidenses. También se le acredita como Floyd Red Crow Westerman. Como activista Paul Pico, H.A.B.L. y March por las causas de los nativos americanos. En la serie Theo Ray Firewalker, también conocido como Theo Ray. Cree acorda el después de que sus padres, John y Elizabeth Firewalker, fueran asesinados. Ray desaparece al final de la segunda temporada y luego se revela que muri durante el episodio Lucas de la quinta temporada. Ray Firewalker interpretado por Floyd Westerman cuando ten a 57 aos. Lamentablemente, el 13 de diciembre de 2007, Westerman murió por complicaciones de leucemia en el centro MD Cocedar Sinai de los Engeles, y ases como lucía a los 71 aos de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este vídeo, no olvides suscribirte, muchas gracias y nos vemos de nuevo.